Con el propósito de celebrar el Día Internacional del Libro 2022 y fomentar el gusto por la lectura y escritura desde la niñez, la Organización Educativa Carretica Cuentera, con el apoyo al Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, lanzaron la segunda edición del concurso Cuentos de mi Escuela. Se trata de un reto para que escolares entre 7 y 13 años de edad, que escriban relatos cortos sobre la paz, la sana convivencia y la prevención de la violencia en sus comunidades y centros educativos. La convocatoria estará abierta desde este lunes 4 de abril y hasta las 3 de la tarde, el viernes 15 de abril. El anuncio de los ganadores se hará el sábado 23 de abril, por esta misma vía y a través de las redes sociales de Carretica Cuentera y de las diferentes instituciones. El certamen premiará al cuento más creativo con la entrega de libros de Carretica Cuentera y un premio sorpresa para el ganador o ganadora, segundo y tercer lugar. Para participar, el estudiante debe ingresar y llenar un formulario y escribir una historia de un máximo, una página de extensión sobre la sana convivencia, la paz o estrategias creativas para prevenir la violencia en sus comunidades y centros educativos. El jurado calificará la creatividad, la ortografía, la originalidad en las ideas y de los personajes y la narración de cada uno de los cuentos elaborados por los estudiantes. Aquellos estudiantes que no disponen de buena conexión a internet para completar el formulario en línea tienen la opción de enviar una fotografía elegible de su cuento a través de la maestra o la bibliotecóloga de la escuela al correo electrónico carreticacuentera.gmail.com El relato debe incluirse el nombre completo del estudiante, nombre de la escuela, sección y un teléfono de contacto del padre, de familia o encargado.